Muy buenos días a cada uno de ustedes, muy agradecida por la presencia del día de hoy aquí. Bueno, voy a hablarles acerca del programa PAI. Sé que algunos habrán escuchado, algunos todavía no están muy enterados del programa, pero quería darles algunos alcances generales primero. El PAI es un programa de apoyo a la internacionalización, que nace o tiene como objetivo principal fomentar y promover la internacionalización de las MIPIMES. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos buscando a estas empresas que vienen exportando, ya sea de manera regular o de manera no regular, promover que sigan exportando más, que vayan diversificando la cantidad de mercados y que se vaya promoviendo la internacionalización. El programa tiene cuatro modalidades concursables. La primera modalidad es el de potenciamiento de las exportaciones. Esta modalidad de potenciamiento de las exportaciones está dirigida para empresas que exportan de manera no recurrente o que tal vez quieren potenciar sus exportaciones en un mercado que todavía no han llegado. En esta modalidad, el fondo te otorga 70 mil soles de fondos no reembolsables. ¿Y qué cosas puedes hacer con este fondo? ¿No se puede ver? Ahí. En esta modalidad, el fondo te otorga 70 mil soles que corresponde al 80% del total del fondo. Tenemos la segunda modalidad, que es de alianzas estratégicas y licitaciones. Esta modalidad está dirigida para empresas exportadoras recurrentes y lo que busca es que las empresas afiaten relaciones comerciales y que también puedan tal vez conseguir un nuevo aliado estratégico en el mercado de destino y también está dirigida para empresas que hacen licitaciones. La modalidad tres es la modalidad de franquicias. En esta, el fondo financia 119 mil soles y está dirigida para empresas que ya tienen al menos dos o tres locales comerciales y que quieren franquiciar su marca a nivel internacional. En la modalidad cuatro, es la modalidad de implantación comercial. Esta modalidad está dirigida para empresas que son recurrentes en un mercado determinado y lo que buscan es constituirse o implantarse con la finalidad de poder responder las necesidades desde el mercado donde están instaurados. Ahora, ¿cuáles son los requisitos generales del programa? El primero es que tienen que tener un RUT activo y habido. El segundo, ser una PYME con una iniciativa de internacionalización, la que pueda ser representada de manera individual o de manera grupal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo otra empresa más, nos podemos mandar de manera conjunta en una modalidad. Algo muy importante que, olvide mencionarles en la primera parte, es que tenemos cuatro modalidades concursables. En la primera, que es potenciamiento de las exportaciones, alianzas estratégicas y licitaciones y franquicias, se puede ir de manera individual. Pero en la modalidad cuatro, se va de manera grupal. Tiene que ir de tres empresas. Y a cada una se le otorga el fondo de 300 mil soles. Ahora, continuando con los requisitos. Otro requisito que se pide es que la empresa no tenga deudas coactivas, es decir, que no tenga ninguna deuda con SUNAN, ni ninguna deuda con municipalidades, etc. Tampoco no encontrarse inmersa en algún proceso concursal. Que esté auspiciado por el operador. Es decir, por ejemplo, si la empresa ha ganado algún fondo y tiene alguna deuda con otro fondo concursable, no podría participar. Pero si la empresa está regulada, si por ejemplo ha ganado otro fondo no reembolsable como Innovate, podría ellos también participar del PAI. En caso, tampoco no pueden participar las empresas que tengan clasificación de riesgo. Es decir, que sean categorizados como clientes con problemas potenciales, como CPP. Tampoco las empresas que han sido sancionadas por un mal desempeño en gestión de un proyecto no culminado en ejecución. Tampoco las empresas que no hayan completado el test del exportador. Esto es muy importante porque si las empresas quieren participar en el programa, deben completar el test de potencial exportador. Tampoco no deben contar con inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado. Y hay otros requisitos importantes. Por ejemplo, si la empresa pertenecería al sector agroindustrial, necesitaría tener todos los permisos correspondientes para su exportación. En este caso, las empresas que se dedican al tema de productos procesados, deberían contar con su certificación de habilitación de planta. No, igual, si es una empresa de pesca, debe cortar con los permisos requeridos por Sanipés. En caso de las exportaciones de productos primarios, sí, solo se exige que tenga la autorización sanitaria correspondiente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos específicos? En la modalidad 1, están las empresas. Lo mínimo aceptable para que las empresas puedan postular es que éstas hayan vendido al menos 60 OITs. Esto de acuerdo a la base imponible del 2017. Y ahí había un pequeño error. 2017, que es 4.050 soles. O sea, que las ventas mínimas totales deberían estar en 243.000 soles. Esas totales, que pueden incluir sus ventas locales y también sus ventas de exportación. Otro es que la empresa tenga mínimo tres años de constituida y que haya registrado exportaciones al menos en dos años. Esta puede no necesariamente haber sido de manera recurrente. Por ejemplo, una empresa exportadora puede haber exportado en el 2011 y después en el 2016. Si cumplimos con ese requisito, podemos postular. No tiene que ser de manera recurrente en los dos últimos años. Otro requisito es que tenga como… En el caso de las empresas de servicios, sí se pide solo que tengan dos años de constituida. Y también, en el caso de las empresas de servicios, basta que tengan un año que puedan validar sus exportaciones. Otro punto importante es que las exportaciones pueden ser bajo cualquier modalidad de exportación. Si ustedes han realizado exportaciones por la vía regular, las exportaciones son tomadas así. Pero si han realizado a través, por ejemplo, de exporta fácil o exportaciones a través de la modalidad simplificada o a través de courier, estas también son tomadas en cuenta como requisito. En el caso de la modalidad 2, pedimos que las ventas mínimas estén en 100 UITs y como máximo 2.300 UITs, que vendrían a ser como máximo 9.315.000 soles. Como mínimo deberían tener cuatro años de constituido y también haber realizado, en este caso sí, exportaciones regulares en los últimos dos años. En el caso de las empresas de servicios, sí se pide solamente que hayan realizado exportaciones al menos una vez. En el caso de la modalidad 3 de franquicias, sí el monto es mayor, son 150 UITs como mínimo que deben haber vendido, entre exportaciones y ventas locales. En el caso de la modalidad de franquicias, no es un requisito exigible que hayan realizado exportaciones. Y en el caso de la modalidad 4, ya que es una modalidad que implica que la empresa se va a implantar en un mercado, se pide como mínimo que hayan vendido 200 UITs, como máximo igual para todos esos 1.300 UITs, que tengan al menos cuatro años de constituido y que hayan exportado en los últimos dos años al mercado al que se quisieran implantar. Por ejemplo, en la modalidad 3, como las empresas de franquicias, se les pide como requisito contar con un manual de franquicias, circular de oferta de franquicias y contrato para franquicias. Contar por lo menos con una filial o local de franquicia con un año de funcionamiento y contar con una marca propia. En el caso de la modalidad 4, se pide que hayan registrado exportaciones al mercado de destino que ellos desean haber escogido. Por ejemplo, si yo deseo implantarme en Estados Unidos, se entiende que la empresa ya debe ser un exportador regular al mercado. No, tampoco no contar previamente con una filial o sucursal. Si es que yo soy una empresa que exporto de manera recurrente a China y ya tengo una oficina comercial en China, yo no podría participar para esta modalidad porque no tendría sentido que yo vuelva a tener una filial más en un país que ya lo tengo. Y por último, que el mercado de destino preferentemente debería estar comprendido dentro de alguno de los acuerdos comerciales que tiene Perú. Vamos a hablar un poquito de la modalidad 1, que es potenciamiento de las exportaciones. En realidad, esta es una de las modalidades dentro del programa más asequibles para las empresas, porque te pide mínimo que tengas tres años de constituido. Todas las modalidades se dividen en dos componentes, el componente 1 y el componente 2. En el componente 1 es la elaboración del plan de internacionalización. Lo que busca este plan de internacionalización es hacer un estudio de mercado, de prefactibilidad al mercado al cual nosotros nos queremos internacionalizar. En este estudio, se van a plasmar estrategias, objetivos, análisis, cuantificación de la demanda. Y este de acá, en este primer componente, el fondo te otorga 16 mil soles para la elaboración del plan de internacionalización. Y en el componente 2 es la ejecución de todo lo planeado en el componente 1. Y para esto, el fondo te otorga 54 mil soles. Ahora, ¿cuáles son los gastos elegibles con el programa? Es decir, ¿qué cosas podríamos hacer nosotros con el fondo? Primero, la elaboración del plan de internacionalización, que también comprende actividades de estudios de mercado, que podría incluir inclusive compras de bases de datos, investigaciones in situ en mercado. El tutor exportador, que es un elemento muy importante porque se le otorga a la empresa un tutor exportador que lo va a acompañar para elaborar este plan de internacionalización, que es una persona altamente capacitada, con experiencia en el sector en el cual usted se desempeña o que la empresa se desempeña. Gastos de promoción y publicidad. Por ejemplo, si yo decidiera internacionalizarme o acceder al fondo para internacionalizar mi producto a Alemania, y yo todavía no he exportado a Alemania, no tengo publicidad oriental, mercado de destino, el fondo te permite crear brochures, catálogos, todos traducidos al idioma del país al cual yo me quisiera acercar. Después, los pasajes ibiáticos para la participación en prospección de mercados. Supongamos que la empresa ha determinado de que existe una muy buena feria internacional, entonces el fondo te cubre la participación en esta feria, el montaje, el stand, y también te cubre los pasajes ibiáticos para dos personas. Y otros gastos que el comité técnico autorice. ¿A qué se refieren esos otros gastos? A medida que vamos trabajando con las empresas que ya han ganado el programa en estos tres primeros cortes que ya han pasado, hay algunos gastos que las empresas consideran importantes. Entre ellos, por ejemplo, la compra de bases de datos, la compra de herramientas comerciales que son importantes para temas de investigación. Y otros que la empresa puede determinar, por ejemplo, un acondicionamiento del etiquetado, podría ser una de ellas. Ahora vamos a hablar sobre las licitaciones y alianzas estratégicas. Como les mencioné en un principio, esta modalidad está dirigida para empresas que ya son más fuertes, que ya vienen exportando de manera más regular. Y el financiamiento en el componente 1 es de 56 mil soles y en el componente 2 es de 68 mil. La estructura es similar. En el componente 1 se van a realizar todos los estudios relacionados para la elaboración del plan de internacionalización. Es la parte estratégica. Aquí inclusive se van a incluir gastos financieros para la tasación de la empresa. Y también gastos de prospección de mercado. En el componente 2 ya es para la ejecución de todo lo que planean en el componente 1. Participación en ferias, agendas comerciales. Porque no necesariamente las empresas pueden colocar como estrategia, bueno, yo acabo de terminar una feria interesante en un mercado de destino y yo utilizaré el fondo para ir a ferias. No necesariamente tiene que ser así. Porque hay empresas que como ya son recurrentes, ya conocen el mercado. Y lo que buscan es aceptarles una agenda comercial. Y algo muy importante que tiene la modalidad de licitaciones y alianzas estratégicas es que te otorga un gestor comercial. Que a veces es muy difícil que las empresas contraten a alguien en destino que se encargue de mover sus exportaciones y de poder acercarlos a empresas dentro. Porque es muy complicado desde que, por ejemplo, nosotros desde Perú podamos monitorear las acciones que se realizan en un mercado determinado. Pero teniendo un personal ahí, en destino, in situ, va a ser mucho más fácil que alguien pueda mover la marca, que pueda contactar con potenciales clientes. ¿Cuáles son los gastos elegibles para esta modalidad? El primero es la elaboración del plan de internacionalización. El tutor exportador, que va a tener la misma figura que en la modalidad 1. Y el gestor comercial, que es la persona que les acabo de explicar, que sería la persona en destino, quien se encargaría de mover la marca, de poder contactarlos con potenciales de clientes y conseguir la alianza estratégica o conseguir las licitaciones, que es lo que busca el programa. La adquisición de bases de datos para licitaciones. Las empresas que postulan a licitaciones pueden emplear el fondo para comprar bases de licitaciones. También gastos de promoción en destino, participación en feria, emisiones comerciales, showrooms, parzarelas, agendas, etc. Y también los pasajes ibiáticos, hasta para dos personas. Y otros gastos que el comité técnico autorice, que tiene la misma figura que en el componente 1. Ahora tenemos la modalidad de franquicias. La modalidad de franquicias, al igual que en la modalidad 1 y 2, tiene dos componentes. En el componente 1 se otorga 44.800 soles. Y en el componente 2, 74.800 soles. ¿Cuáles son los gastos elegibles? Primero, estudios de viabilidad del país. Estudios de exploración de potenciales inversionistas. Acá hay que definir que las empresas de franquicia tienen que tener ya claro cuál sería el perfil del inversionista al que quieren acercar. El tutor y gestor comercial, que les va a ayudar, uno, a elaborar el plan de internacionalización. Y el otro, a hacer todas las transacciones dentro del mercado de destino. La asesoría adecuada del producto, porque muchos van a necesitar un tema de customización, no tropicalización de los productos para adaptarlos al mercado al cual quieren internacionalizarse. Gastos de promoción y publicidad. También participación en ferias o misiones comerciales. Los pasajes y viáticos de las personas que van a participar, que son parte de la empresa y que van a participar en estos eventos. Y otros gastos que el comité técnico autorice. La modalidad de implantación comercial. Esa modalidad está, como les decía, dirigida para empresas, ya que son exportadoras recurrentes en un mercado determinado. Por eso se solicita que las empresas que vayan a participar en la modalidad de implantación comercial, que ahora es de manera grupal, se enfoquen en un mercado al cual ya están exportando. Como esta modalidad es grupal, no puede, por ejemplo, si yo fuera una empresa de agroexportación de granos, yo exporto granos, no me voy a poner con otras dos empresas que también exporten granos, porque podrían ser competidoras entre sí. Lo que se busca es que sean complementarios. Por ejemplo, si yo fuera de la industria textil y yo hago zapatos, perdón, yo hago chompas, me puedo juntar con una empresa que haga pantalones y con otra empresa que haga zapatos. Que sean complementarios, pero que no compitan entre sí. Con la finalidad de que el proyecto que presenten, el plan que presenten de su internacionalización, sea factible y que sea viable. Ahora, dentro del componente uno, se otorga 65 mil. Cabe resaltar que estas modalidades de manera grupal pueden ir como mínimo entre tres empresas, pero a cada una se le otorga el fondo. La primer componente es de 65 mil y en el componente dos, que es para la ejecución del plan de internacionalización, es de 235 mil. Ahora, ¿qué gastos son elegibles en esta modalidad? Estudios de potenciamiento de mercados, elaboración del plan de internacionalización, la misma figura del tutor exportador, que les va a ayudar a elaborar el plan de internacionalización, los pasajes y viáticos, los gastos legales para instalación de las oficinas o registro de patentes para defensas de marca, también los gastos operativos administrativos de la representación, los gastos de material de promoción y publicidad, los servicios especializados para adaptación gráfica de la marca, el asesoramiento externo que van a necesitar cuando las empresas comienzan a internacionalizarse en nuevos mercados, hay requisitos explícitos que el mercado de destino te pide, esa asesoría también está incluida, y la participación en actividades de promoción comercial. Y las actividades de promoción comercial son las mismas para todas las empresas, son participación en ferias, misiones comerciales, en eventos de difusión, showrooms, etc. Ahora, ¿cómo podemos acceder al programa? Si ya cumplo todos los requisitos, que los vamos a repasar. El primer requisito para postular al PAI es tener como mínimo tres años de constituido, haber vendido al menos 60 UITs, que es 243 mil soles, que es global entre ventas del mercado local y mercado internacional, haber registrado exportaciones al menos en dos años, pueden ser consecutivos o no consecutivos. Si yo cumplo todos los requisitos, no estoy con D2 en su NAC, he cumplido todos los requisitos, no estoy registrado en la SBS, quiere decir que yo soy apto para poder participar al programa. Entonces, ingreso, comienzo a elaborar mi iniciativa de internacionalización, ingreso a la página del PAI, que es www.pai.org.p, lleno mi ficha, accedo al programa, lleno mi ficha. ¿Y qué sucede después? El operador hace la validación de los planes presentados. Por eso es muy importante que las empresas tomen mucho cuidado del plan de internacionalización que van a presentar. Este debe ser coherente, deben resaltar las mejores cualidades que tiene la empresa, su ventaja competitiva bien descrita, el tema del estudio del mercado que han elegido bien sustentado. Una vez que la empresa presenta su plan, el operador que está conformado por AES y SwissContact, hace la revisión del plan de internacionalización, que después pasa a comité técnico, que está formado por también AES, el consorcio operador que es AES SwissContact, PROMPERU y BISETUR. Y después se hace la presentación de resultados. Y las empresas que han obtenido una calificación de más de 70 puntos, son elegidas para iniciar su plan de internacionalización. Ahora, nosotros ahorita nos encontramos en la etapa de presentación de los proyectos de la presentación de las propuestas de internacionalización, porque estamos justo entre el 5 y 28 de agosto. Ahorita todas las empresas que desean postular al programa, los invito para que ingresen a la página, que es www.pay.org.p, abran su ficha y comiencen el llenado. Nosotros como operadores del programa, estamos prestos para poder apoyarlos, para poder brindarles todas las asesorías necesarias. Si alguien necesita alguna comunicación, pueden enviar sus consultas también a consultas.pay.org.p, y estaremos muy gustosos de poder atenderlos. Ahora voy a hablarles un poquito acerca de cómo podríamos llenar esta ficha. Les comento un poquito. Si yo soy, ya me interioricé, sé que cumplo absolutamente todos los requisitos, es una oportunidad que nadie debe desaprovechar, porque es un fondo muy atractivo y está netamente dirigido para incentivar y motivar y promover la internacionalización de las MIPIMES que todas las empresas siempre pedimos. ¿Qué tenemos que hacer como primer paso? Llenar nuestra ficha de postulación. En la ficha de postulación, en la primera parte, ustedes van a encontrar que van a llenar datos generales de la empresa. Nombre de la razón social, el nombre del representante legal, el número del RU, cosas muy generales. La cantidad de personas que ustedes tienen en planilla, las ventas anuales, y algunos documentos que son necesarios que se carguen al sistema, que los voy a explicar en un momento. Y en la propuesta de internacionalización, ese es en realidad el corazón de la propuesta del plan, donde nosotros vamos a colocar todos los datos sobre la empresa, datos, el análisis FODA de la empresa. Vamos a hacer un model canvas muy orientado a la internacionalización que va a ser evaluado, ya que va a ser comparado con, al igual que ustedes, por ejemplo, una empresa puede postular, pero a la vez hay muchas otras empresas que postulan. Entonces, es muy importante que el llenado sea preciso, sea coherente y tenga mucha buena forma. Ahora, como les decía, este es el portal www.pay.org.pe. Esta es la información que se va a solicitar de la empresa. En la primera parte, nosotros vamos a colocar si vamos a participar de manera individual o de manera grupal, si vamos a participar con personería jurídica o si no con personería jurídica, vamos a colocar, si es que lo vamos a hacer con personería jurídica, colocamos en la opción que te va a permitir el desglosado de la ficha, colocamos los datos básicos de la empresa, el nombre de la entidad, la dirección, el distrito, la provincia y el departamento. Por ejemplo, lo que podemos ver ustedes en pantalla, pueden ver el llenado ya de una ficha, el año de constitución de la empresa, el inicio de las actividades, el número de RUC, el sector al cual ustedes pertenecen, el número de teléfono y el celular. Es muy importante que consignen el número de teléfono fijo y el celular de la persona encargada, porque ya hemos tenido experiencias, es muy importante que aquí coloquen de una persona que va a estar dispuesta y que va a estar haciendo un seguimiento constante del programa. El correo electrónico, la página web y el número de partida registral, que lo van a encontrar en su inscripción de Sonar. Después, aquí vamos a colocar el nombre del representante legal de la entidad. Este es su nombre, el DNI, el apellido, todos los datos generales del representante legal, su cuenta de Skype y también el número de celular, que sea el correcto, que sea, acuérdense que si están postulando al programa es muy probable que tengamos comunicaciones constantes, porque el programa te permite, por ejemplo, si yo postulo el día 28, que es el último día de postulación para el programa, yo lancé y por ahí tuve alguna pequeña falla en algún documento que he cargado. Entonces, el operador se va a comunicar inmediatamente con las empresas para solicitar la rectificación de documentos que para ellos tienen 48 horas para hacerlo. Después, en la siguiente parte van a colocar el nombre de los accionistas de la empresa y el número de recursos humanos que tienen. Ahora, también hay una casilla para colocar certificaciones. Es muy importante que nosotros seamos cuidadosos en lo que lo colocamos en esta casilla. Por ejemplo, hay empresas que tienen certificaciones de homologación y la empresa propiamente no tiene la certificación, tiene la certificación por algún proveedor. Entonces, si es así, esa casilla no la deberíamos llenar porque la certificación debe ser propia de la empresa. Por ejemplo, si las empresas han realizado el programa de las 5 S con PROMPERU, también esto es considerado. Pueden colocar que han realizado el programa de las 5 S y se han obtenido alguna certificación del programa como las buenas prácticas de comercio a gusto, buenas prácticas de manufactura. Después de la segunda parte vamos a ingresar datos económicos. Aquí se va a colocar el monto de las ventas totales. Hay que ser muy cuidadosos también en esta parte de colocar el monto de las ventas totales porque esta debe coincidir con lo que dice su PDT de su NAT. Por ejemplo, los que están en el régimen general deberían revisar lo que consigna su casilla 461 porque es la información de las ventas totales. Ese mismo monto es el que deben colocar aquí porque después va a haber una validación. De los documentos que han subido. Después los montos de exportación y los principales países de destinos que ustedes han exportado. Deben mencionar y deben colocar por ejemplo si han exportado a 5 o 6 países mencionarlos y la proporción porcentual en sus exportaciones a dichos mencionados países. Después, también puede mencionar si ustedes han ganado algún otro fondo no reembolsable. Lo mencionan ahí y colocan el nombre de la modalidad. ¿En el caso de las ventas solamente de los últimos años? Sí, en el caso de las ventas solo evaluamos las del año 2017. Por ejemplo, si en el 2016 mis ventas totales se excedieron, en el 2016 yo vendí no sé, 11 millones pero en el 2017 yo vendí 7 millones. Yo estoy dentro. se evalúa las ventas del último año que sería el año 2017. Pero sí se consignan en los casilleros los últimos 3 años. Yo tengo que mencionar mis ventas de los últimos 3 años pero solo se evalúa la del último año que sería el 2017 para validar el requisito. Ahora, ¿qué documentos la empresa necesita llenar para su ficha de postulación? Primero, es una lista de chequeo que ustedes van a encontrar en los anexos de las bases integradas del concurso. Entrando al portal ustedes van a ingresar a la modalidad que les gustaría o estarían interesados en postular. Pongámonos que ustedes ingresan a la modalidad 1 que es potenciamiento de las exportaciones. Cuando ustedes ingresen a la modalidad van a encontrar un archivo de bases integradas. En las bases integradas en la última parte se encuentran los anexos. Entre esos anexos está la lista de chequeo. Entonces, ustedes imprimen la lista de chequeo, la llenan, la firma y la sella el representante legal de la entidad y luego la sube. Voy a seguir y al final les voy a dar un espacio para poder hacer consultas. Ahora también necesitamos tener la ficha RUC. La ficha RUC tiene que ser la ficha RUC de la empresa. Ha habido algunos casos que en vez de colocar la ficha RUC han colocado la consulta RUC. No, tiene que ser la ficha RUC la que ustedes solicitan a través de su clave solo. La carta de presentación de la empresa que también es un documento que ustedes van a encontrar en los anexos de las bases integradas del concurso y el balance de los resultados de los últimos tres años. Estos son los PDT de SUNAT de los últimos tres años que serían 2015, 2016 y 2017. Estos tienen que subirse de manera virtual, deben estar en formato PDF y debe leer. Si, por ejemplo, yo soy de la modalidad de régimen especial y mis PDT son mensualizados, debo tener cuidado que en los PDT sea elegible la casilla 100 y la casilla 106 que van a ser las que van a ser validadas por el operador. Y en el caso del régimen general la casilla 406. Después, la promesa formal de consorcio en caso de que vayan en entidades agrupadas. Si voy de modalidad, o sea, voy de manera individual, esto de aquí, esto no es necesario subirlo. Y el CV de la persona con conocimientos de comercio exterior. Aquí me voy a atender un poquito para explicarles la figura. Uno también de los requisitos es que la empresa cuente con un especialista de comercio exterior. Acá ha habido, para los que ya conocen el programa, un pequeño cambio en las bases. Antes se exigía que la persona de conocimientos de comercio exterior esté en planilla, que haya al menos tres meses antes de presentarse el concurso. Esto ya no es así. Incluso, si se valida la conexión entre la persona de comercio exterior y la empresa, no es necesario presentar el PLE, que es la planilla, sino lo pueden validar. Por ejemplo, si el gerente general tiene todos los conocimientos, es una persona preparada como especialista de comercio exterior, él se puede presentar y se valida su vínculo con la empresa a través de la copia literal. Y también es muy importante que la persona de comercio exterior cumpla ciertos requisitos. Tiene que saber principalmente de comercio exterior. Tiene que tener conocimiento, ya sea adquirido en la práctica, porque no se pide necesariamente, bueno, yo no he estudiado comercio exterior, pero me dedico al comercio exterior 20 años. Eso es un requisito válido, o sea, eso es algo válido, porque si yo tengo 20 años de experiencia, no podemos decir que no vamos a validar eso porque es muy importante. La experiencia es muy importante dentro del comercio exterior y es algo que tiene una cosa que se observa y que se le califica como válido. Ahora, continuando con el análisis de la ficha, por ejemplo, en el componente 2 ya viene el análisis FODA. ¿Qué cosas podemos nosotros consignar? Aquí en la primera parte en realidad les van a pedir que hagan una descripción histórica de la empresa. ¿Qué podemos llamar como una descripción histórica? Nosotros tenemos, como tenemos mil caracteres para llenar esta parte, tenemos que ser concisos y claros. Por ejemplo, la empresa se constituyó en el año 2011, a partir del 2013 comenzó a exportar, en el partir del 2012 diversificó sus mercados y, por ejemplo, si la empresa también ha obtenido algún reconocimiento, también se debe consignar. Si yo fui a una empresa que fui premiada, no sé, como tener un producto innovador o si yo he obtenido premios por haber desarrollado startups internacionales o si algún ente internacional me ha premiado, también debo consignarlo porque eso es muy atractivo. Quiere decir que la empresa es una empresa sólida. A ver, ahora en el análisis FODA, ¿qué podríamos consignar aquí? Que nosotros contamos con materia prima que tiene un alto valor nutricional, por ejemplo, dentro, por ejemplo, este punto, poca capacidad financiera para desarrollar innovación en productos. Esto es una debilidad. Hay que saber reconocer qué consignamos en nuestro análisis FODA. No confundamos fortalezas con oportunidades porque eso es un error muy común, confundir fortalezas con oportunidades. Recordemos que siempre todo lo interno, todo lo que la empresa puede manejar es una fortaleza o una debilidad. Y todo lo externo, o sea, algo que la empresa no pueda manejar, que sea algo externo, es considerado una amenaza. ¿Qué podríamos considerar una amenaza? Por ejemplo, el fenómeno del niño, los cambios, los tipos de cambio que pueden alterar el precio final de los productos. ¿Qué cosas podrían ser también considerar factores, oportunidades externas? Un acuerdo comercial que tengamos con algún mercado de destino es una oportunidad porque podemos aprovechar las desgrabaciones arancelarias que estos acuerdos nos otorgan. Ahora, ¿qué es interno? Que la empresa, por ejemplo, cuente con maquinaria especializada para la producción, que la empresa cuente con un recurso capacitado. Esas son cosas internas las que la empresa tiene. Como debilidades, como mencionábamos un momentito, la poca capacidad financiera podría ser una debilidad de la empresa. Y, bueno, aquí está, lo que acabamos de describir, qué cosas podríamos considerar como fortaleza y qué cosas podríamos considerar como debilidad. La siguiente parte es lo que les mencionaba, el diagnóstico de empresa donde se coloca la historia. Que sea conciso, aquí tenemos mil caracteres para colocar información clave, información precisa del desarrollo histórico de la empresa. Y en el análisis FODO tenemos cuatro campos para colocar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Y cuál ha sido el mayor éxito empresarial? Aquí lo que les comentaba hace un rato, si la empresa ha recibido algún tipo de reconocimiento, es necesario que lo coloque aquí. Por ejemplo, ¿qué también podría ser considerado un caso de éxito? Si yo pasé de exportar en el 2016, yo exportaba 20 mil dólares y en el 2017 yo exporté 40 mil dólares, eso es un caso de éxito. Porque quiere decir que yo he logrado duplicar mis exportaciones. Eso es un éxito. ¿Qué también es considerado un éxito? Si yo solo exportaba a un mercado, cuando yo inicié mis actividades, yo ya exporto a ocho mercados, eso es otro caso de éxito. Porque infiere que la empresa ha colocado mucha responsabilidad, hay un compromiso de parte de las personas que conforman en la entidad para poder seguir creciendo. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que podríamos consignar en oportunidades, amenazas y casos de éxitos. Ahora vamos a hablar acerca del modelo, la siguiente parte, el componente dos, es hablar acerca o llenar acerca del modelo de negocio. ¿Qué se va a colocar primero? La propuesta de valor. ¿Qué consideramos nosotros propuesta de valor? La propuesta de valor es integrada por el producto que nosotros estamos brindando, producto y o servicio, los beneficios que tiene este producto o servicio y cuál es mi ventaja competitiva en relación a mis competidores. ¿Qué tengo yo que no tienen mis competidores? ¿Por qué vas a preferirme a mí en relación a los demás? Por ejemplo, estas preguntas están en las bases integradas, pero lo que se busca es que en la ficha se sintetice de manera de que yo, a través de los mil caracteres que tengo en este punto, pueda responder todas las preguntas consignadas aquí. Por ejemplo, ¿qué ofrecemos a nuestros clientes como productos y o servicios? Aquí describimos el producto o servicio que nosotros tenemos. ¿Qué valor entregamos a nuestros clientes? ¿Cuál es eso que nosotros tenemos como agregado? Calidad de producto, hacemos trazabilidad, aquí pueden mencionar esto. ¿Cuál es el problema que estamos respondiendo? ¿Qué es lo que tiene mi producto que está produciendo un beneficio? ¿Y qué nos diferencia nosotros de nuestros competidores? ¿Para qué tipo de cliente estamos creando valor? Aquí los clientes nosotros vamos a definir cuál es nuestro tipo de cliente. Aquí también tenemos que ser claros y precisos. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vende mi modelo de negocio es B2B, entonces mis clientes también van a ser empresas industriales, las voy a tratar de segmentar según el sector. Si, por ejemplo, yo tengo una industria textil de productos high-end, entonces quienes van a ser mis clientes finales vendrían a ser booties especializadas, tiendas especializadas de moda, ¿no? Tiene que ser muy acorde a lo que yo coloco aquí, a mi tipo de cliente. Por ejemplo, si yo me estoy asignado al sector Horeca, si mis ventas son para Horeca, ¿quiénes vendrían a ser mis clientes? Restaurantes, hoteles. Ahora, por ejemplo, en relación con el cliente. Aquí lo que se busca es conocer qué tipo de relación tiene la empresa con sus clientes. Es una relación de confianza, es una relación puntual, cómo se comunica con sus clientes, qué canales utiliza y cuál es la estrategia que la empresa tiene para poder comunicarse con ellos. Si ha creado una estrategia de gestión de relaciones y cuál es esa estrategia que la empresa tiene, comunicación constante, llamadas, monitoreos, etcétera. Ahora vamos a hablar acerca, otro punto importante que te habla, que tienes que llenar es acerca de los canales. En esta parte de canales, algunos confunden los canales con los canales de distribución. Aquí se habla sobre los canales de difusión. ¿Cuáles son los elementos que la empresa cuenta para poder comunicarse de manera activa con sus clientes? ¿Por qué canales mis clientes prefieren comunicarse? Si yo soy una empresa, por ejemplo, que vende productos de agro, tal vez con mis clientes me es mucho más fácil comunicarme a través de WhatsApp, comunicarme a través, si mi empresa está en China, tal vez yo utilizo el WeShop como una herramienta para poder comunicarme con ellos, Skype, Zoom, diferentes tipos de elementos que la empresa necesite o que utiliza de manera constante para poder relacionarse con sus clientes. Y también mencionar cuál es el canal que mejor les funciona, porque la empresa puede tener una línea grande de canales. Yo me comunico a través de mi página web, me comunico a través de mi canal de ventas, de mis clientes, ejecutivos, pero puede mencionar aquí cuál es el canal que mejor le funciona y que tiene mejor costo-beneficio también para ellos. ¿Y qué canal es? También otro canal de difusión que las empresas es asistiendo, por ejemplo, a eventos de promoción donde pueden aumentar su networking. Para algunas empresas te dicen, no, en vez de yo tener un equipo de venta, a mí me funciona esto, asistir a eventos de difusión, participar en ferias internacionales, ahí me conecto con las empresas, ahí me conecto con la gente y es mucho más fácil y es un canal para mí muy fuerte en comunicaciones. Entonces, lo incluimos aquí y también mencionamos cuál tiene mejor costo-beneficio. ¿Y qué canales se puede agregar para potenciar más la llegada de los clientes? Muchas empresas tienen determinado o tienen concebido algo que para ellos puede ser funcional que todavía no lo utilizan, pero saben que puede ser algo muy productivo, entonces aquí también coloca qué canales se estarían considerando que podrían aumentar o que podrían facilitar la comunicación con sus clientes. Ahora, en la parte de ingresos, ¿qué colocamos como ingresos? ¿Cómo gana dinero la entidad? ¿Qué podemos colocar acá? ¿La empresa, por ejemplo, tiene mayores márgenes? Porque la pregunta esa puede parecer un poco ambigua. ¿Cómo gano dinero? Vendiendo, podemos contestar, ¿no? Pero aquí tenemos que ser más explícitos. ¿Qué podemos colocar aquí? La empresa gana dinero a través de sus ventas locales, a través de sus ventas locales en Lima, a través de sus ventas locales en provincia, a través de sus exportaciones en un mercado de destino. Podemos hacer acá un tema de prorrateos de porcentaje para ser mucho más explícito. Por ejemplo, el 30% de mis ventas se deben a mis ventas locales en Lima. El 10% de mis ventas locales en provincia. El otro 60% de mis ventas de exportación, de las cuales el mercado más importante es el mercado de Estados Unidos. Entonces, tenemos que ser concisos porque esa es la pregunta, como les digo, puede ser muy directa, pero tenemos que ser claros para poder brindar información básica. Ahora, ¿cómo prefieren pagar mis clientes? O sea, mis clientes prefieren pagarme a través de transferencias interbancarias, a través de cheques, a través de todos los medios que las empresas utilizan para poder hacer sus pagos. y también ¿cómo pagan? ¿En qué tiempos? Algunos no necesariamente tú vendes un producto y te lo pagan inmediatamente, vendes ventas a crédito, a 60 días, a 90 días. Hay empresas que no, no, a mí no me conviene, mis ventas son pequeñas, yo me pagan al contado, incluso me compro de manera anticipada. Entonces, toda esta información debe estar consignada en este cuadro. Ahora, hablando de las actividades claves, este es un punto de verdad muy importante y tiene que ir alineada a mi propuesta de valor. Por ejemplo, si yo soy una empresa textil y yo he colocado que una de mis fortalezas es hacer diseños especializados, yo soy una especialista en hacer diseños, hago diseños de temporada, en mis actividades claves y en mis recursos claves debe estar consignado como recurso clave que yo tengo un equipo de diseño y como actividad clave que siempre estamos, no sé, haciendo capacitaciones para temas de diseño, estamos, o sea, tiene que ir siempre con una hilación mis actividades claves y mis recursos claves. Aquí quedamos a encontrar como preguntas, ¿qué actividades claves requiere para el desarrollo de la propuesta de valor? Es decir, para el producto y o servicio que yo ofrezco, ¿qué actividades claves requiere mi canal de distribución? ¿Qué necesito yo para distribuirse? Yo soy una empresa que exporto siempre en FOB y tal vez yo tengo, no sé, un camión en el que hago mis traslados o yo también ya contraté, tengo una alianza estratégica con una empresa distribuidora, ¿qué cosas son aquí y nuestras principales actividades claves para mejorar nuestro canal de distribución en destino? ¿Y qué actividades claves requiere la relación con el cliente? Llamadas, monitoreos, entre otras, ¿qué actividades requiero para mis fuentes de ingreso? ¿Qué necesito yo para mejorar el tema del sistema de costeo? ¿Qué actividades claves requiero para la capacitación y soporte de sus clientes? Y aquí vienen los recursos claves que es como les mencionaba, tiene que ser alineado con toda la propuesta, ¿no? Algunas personas o algunas empresas consideran que sus recursos claves son infraestructura, las empresas que tienen, que son productivas, van a considerar como parte de sus recursos claves la infraestructura, sus maquinarias, ¿no? sus activos fijos. Las empresas, por ejemplo, que no realizan la producción y que solo tercerizan los procesos, no podrían, por ejemplo, considerar eso dentro de sus recursos claves, pero tal vez sí su personal, si tiene gente especializada, que eso, hacen cosas, por ejemplo, una empresa que haga sistemas de software va a considerar dentro de sus recursos claves especialistas en sistemas de software, porque va a ir acorde a su propuesta de valor. Ahora, dentro de socios claves, ¿a quiénes considero yo como un socio clave de mi empresa? Primero van a estar nuestros proveedores, ¿no? Nuestros proveedores de materia prima, nuestros proveedores de destino. Si yo fuera que hago tercerización de productos, mis proveedores que hacen corte, que hacen confección, ¿no? Todos estos proveedores deben ser considerados un socio clave. También un socio clave, por ejemplo, es PRON Perú, que a través de todos los eventos que ellos tienen y todo el sistema apoyan a las empresas exportadoras, te dan un soporte. Ese también es mi proveedor clave. Si yo pertenezco, por ejemplo, a algún gremio, pongamos que alguien pertenece a la Sociedad Nacional de Industria, a la Cámara de Comercio, a ADEX, entonces ellos también son nuestros socios claves. Los consideramos como socios y hay que considerarlos también en la propuesta. Y también contestar por qué estos socios claves son importantes. Por ejemplo, cuando una empresa está comenzando a internacionalizarse, tener a la OSEC dentro de un país de destino es algo muy importante, también es mi socio clave, me puedo apoyar de ellos. Tener a PRON Perú es algo muy importante, es un socio clave en nuestro tema de internacionalización porque ellas nos brindan soporte, asesoría, apoyo, incluso por ejemplo las empresas que pertenecen a asociaciones gremiales, ellos cuando tienen problemas de conflictos de intereses con entes internacionales, cuando tienen temas de controversia, se apoyan dentro de sus gremios para poder tener soporte, porque son importantes nuestros proveedores de materia prima, porque ellos depende nuestra producción. Los que hacen maquila, sus proveedores de maquila son importantes porque ellos depende de su capacidad productiva. Entonces, todo eso tiene que estar consignado aquí en socios claves. Y en la estructura de costos, como les decía, aquí vamos a mencionar cuáles son los costos más importantes de la empresa y dentro de los generales, después vamos a hacer hincapié, dentro de estos, cuáles son nuestros costos de recursos más importantes y de actividades más importantes. Si yo como empresa considero que para mí la participación en ferias internacionales es un costo muy importante dentro de mis actividades claves, debería mencionarlo en este punto. Si yo creo que mis recursos, el mantenimiento de mis maquinarias es un costo que es muy grande pero es indispensable para mi empresa, debo consignarlo aquí en esto de costos. Igual aquí, como recomendación, sería muy positivo que lo coloquen a través de porcentajes. No necesariamente tienen que colocar, yo gasto 50 mil soles en hacer ese mantenimiento, porque a veces es información susceptible, pero sí podemos trabajar a través de porcentajes o estimados. Ahora, en la idea de negocio. Esta idea de negocio te pregunta qué es lo que buscas o qué es lo que piensas aprovechar con la propuesta, con la iniciativa de internacionalización, con tu propuesta de internacionalización. Si yo me presento a la modalidad de potenciamiento de las exportaciones, la modalidad de potenciamiento tiene un objetivo principal. Este objetivo principal debería estar alineado a lo que yo busco, porque por ejemplo, si yo me presento a potenciamiento de mis exportaciones, cuyo objetivo es incrementar o volverme recurrente en un mercado en el cual yo no soy recurrente, no podría poner aquí hacer una alianza estratégica, porque no tendría sentido. Tiene que estar acorde a la modalidad que yo busco, a la modalidad a la cual yo postulo. Entonces, por ejemplo, aquí han colocado aumentar las exportaciones en el mercado de la CAN, desarrollando un plan de promoción internacional. Entonces, la oportunidad que yo busco tiene que ser alineada a la modalidad a la cual yo postulo. Aquí, inclusive, podrían mencionar algunos temas de estrategia que las empresas quieren desarrollar para poder postular al programa. Aquí van a describir la oferta. El otro punto que es de producto o servicio, esta parte también es muy importante porque aquí se va a leer lo que la empresa posee, la capacidad productiva y todo lo que tienen. Van a hablar acerca de describir el producto, desglosarlo. Por ejemplo, nosotros contamos con prendas textiles que son elaboradas, de algodón, 100% algodón pima, que son orgánicos, algo así. Bien detallado, bien preciso de lo que tienen. Aquí también van a hablar acerca de las presentaciones con las que ustedes tienen los productos y yo vendo, no sé, granos. Yo voy a poner aquí mis presentaciones de granos son en bolsas de 425, en bolsas de 50, etc. Y vamos a hablar también aquí en una parte sobre la capacidad productiva y la capacidad instalada que tiene la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si es que ustedes internacionalizan y van a comenzar a tener más clientes, debemos saber si la empresa tiene el suficiente soporte para responder la demanda internacional. Y aquí van a consignar también las partidas arancelarias de los principales productos exportados, si es que corresponde, porque en el caso de los servicios no es necesario. Y por último hay una, bueno, casi el último, está la matriz de decisión de mercado. Esta parte es una parte crucial del plan, porque ustedes recuerden que cuando ustedes presentan su iniciativa de internacionalización deben tener su propuesta de valor y su mercado, al mercado al cual ustedes se quieren internacionalizar. Entonces, ¿qué hacen en la matriz de decisión de mercado? Hacen un comparativo de mercados atractivos. Supongamos que tenemos Chile, Paraguay y Bolivia. Tenemos tres mercados en los cuales vamos a hacer un comparativo de los tres mercados. Vamos a obtener variables que sean lógicas al mercado que me dirijo. Por ejemplo, si yo fuera una ropa y yo hago productos para bebé, ¿qué necesitaría analizar? Mi tasa de natalidad en el mercado al cual yo me voy a dirigir porque tengo que saber si es que hay demanda. Si mis productos son high-end, ¿qué tengo que analizar? Que la empresa o que el país tenga un buen peda, no un poder adquisitivo alto para que puedan comprar mis productos. Tal vez puedo inclusive analizar nichos de mercado para ser mucho más específico al mercado al que yo me quiero dirigir. Si yo me quiero ir a Estados Unidos, pero yo tengo clarísimo que a Estados Unidos como es un mercado grande no me puedo ir, entonces analizo tal vez el nicho del mercado al que yo me quiero acercar, que puede ser por ejemplo Nueva York, New Jersey, Miami, etc. Enfocado siempre en lo que yo quiero. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una matriz de decisión de mercado. ¿Qué se analizó? Se analizó el tamaño de mercado que es la población, han colocado la fuente, también la demanda de los productos, cuál es la estimación de la demanda del tipo de producto al que yo quiero vender, hay demanda no del producto. Si yo fuera productos orgánicos por ejemplo, me convendría Alemania así porque Alemania es el primer consumidor de productos orgánicos en la Unión Europea y segundo en el mundo, después Estados Unidos. Después porcentaje participación del país con respecto a sus importaciones. Nosotros podemos aquí consultar criterios que creamos que son necesarios, que sean loables, que sean coherentes con mi propuesta. Aquí otro criterio que se consideró fue las importaciones y la competencia. ¿Qué número de competidores hay en destino? Tal vez yo quiero irme a un mercado que está saturado, entonces hago el análisis y determino, no, ese mercado no me conviene, tal vez me debo ir a un mercado al cual no está tan saturado. Tal vez yo quiero, ha pasado también muchas empresas que cuando hacen recién este análisis de mercado determinan y se dan cuenta de que estaban eligiendo mal el mercado al que se querían internacionalizar y pueden aquí tomar una mejor dirección y decir, bueno, no, ese mercado en comparativo a los otros es más propicio para mí, entonces yo me inclino y también nos ayuda a profesionalizarnos, a poder investigar, a que la empresa se enriquezca de conocimientos. Entonces, criterios bien alineados a las iniciativas que presentamos y en función al producto y al sector. ¿No es cierto? Otro análisis que hicieron acá del acceso al mercado. No, hay un acuerdo comercial o no, tal vez yo quiero ingresar a un mercado en el cual yo no tengo un acuerdo comercial, va a ser más difícil, el tema de aranceles es mucho más alto, entonces no me conviene, tal vez hay otro mercado que hay un tema de desgrabación arancelaria y un acuerdo, tal vez yo tengo un producto agro muy atractivo, pero no existe un protocolo sanitario del ingreso de ese producto porque Perú no tiene un protocolo sanitario en ese mercado, hay que analizar eso. Es muy importante hacer ese análisis porque eso puede bajar nuestra propuesta. Pongamos que nosotros tuviéramos un producto que no está restringido de ingreso a un mercado de destino, yo no podría, no se podría, yo no podría realizar un plan de internacionalización de ese producto a ese mercado porque ya sé que no está permitido el ingreso, tengo que volver hacia atrás, entonces esa parte del análisis del mercado es crucial. Después, el acceso, bueno, en la accesibilidad al mercado, también pueden ver un tema de la competitividad, cómo estamos en el ranking de Luis Vices, es fácil o no hacer negocios con ese país y al final hacen una evaluación de los criterios, le ponen un peso en función a lo que, una ponderación de peso en función a lo que ustedes crean conveniente y hacen el comparativo. Aquí hicimos un comparativo de tres mercados que fue Alemania, Reino Unido y Estados Unidos y se le da un comparativo y en función a eso un mercado va a tener una mejor evaluación y después lo sustento. Ahora, la segunda parte de la propuesta es la propuesta de intervención. Esta es la parte donde yo voy a colocar primero el título de iniciativa. Hay que buscar que el título sea atractivo, ¿no? Por ejemplo, acá han puesto exportación de equipos para panaderías de Bolivia, pero podemos hacerlo más atractivo, por ejemplo, internacionalización o potenciamiento de las exportaciones de la empresa ABC-SAC al mercado chileno. Vamos a poner un ejemplo. O si yo me voy a alianzas estratégicas, también mi título debería ser, ¿no? Alianza estratégica con el mercado alemán de la empresa ABC. Entonces, el título tiene que ser también bien atractivo, bien coherente a la iniciativa, la modalidad. Por ejemplo, en la modalidad 2, todo el componente 2 dura nueve meses, por eso aquí les va a salir el desglosal de nueve meses. El sector económico al que se está dirigiendo lo colocan según el sector que ustedes pertenezcan, el subsector y el mercado elegido. Aquí deben elegir ustedes un mercado. Recuerden que es un mercado el que ustedes deben elegir. Y el objetivo general. Hay que recordar que el objetivo debe ser coherente, debe ser medible y debe ser encajado en una línea temporal. Si yo estoy participando al PAI en la modalidad 1 y sé que el programa dura 12 meses, yo no puedo poner, por ejemplo, incrementar mis exportaciones en 20% en 5 años porque no tendría sentido. Tiene que ser encajado dentro de la modalidad a la cual yo me voy a internacionalizar. Si yo me presento la modalidad de franquicias que son 15 meses, entonces yo lo coloco en la línea temporal de la modalidad. Y los objetivos específicos siempre enlazados o a la par de contribuir al objetivo general del concurso. Y por último, ya está la propuesta económica. Acá ustedes tienen un simulador que les va a permitir ingresar cuáles serían los montos aproximados por cada uno de los componentes de la propuesta. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a su disposición, por favor, para cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Gracias.